El primer cumpleaños de Amalia Victoria, también conocida como Mi Pedacito de Luz, se celebró este fin de semana en Miami con la presencia de nuestros panelistas, Cynthia Bagué, Boris Iza Aguirre, Lucho Borrego o Carla Gómez, que ya podría estar cocinando la primera entrevista con la cumpleañera. Yo estoy convirtiendo a Lucho para que hagamos nuestro primer de todo corazón con Amalititica y que nos cuente cómo ha sido este año de subidas y bajadas. Por allí también andaba la madre, el padre, el diseñador Nicolás Felizola y la conductora Adamari López, con su pequeña Alaya, que no paró de jugar con la hija pequeña de Carolina. Hemos compartido en varios cumpleaños y hemos estado celebrando en muchas ocasiones. Caro es una persona que quiero y mucho y que me da muchísimo gusto que esté tan feliz con su hija y con su familia. Así que sí, Alaya y Amalia serán amiguitas. Otro que tampoco se quiso perder la fiesta fue Jorge Bernal, muy bien acompañado por su esposa Carla, ni tampoco la madre de Carolina, aunque había tantos invitados, que mejor que sea la propia Caro quien nos los presente. Tenemos reconocidas figuras del mundo del cine, tenemos al creador de Málica, el padrino de Amalia Victoria, tenemos gente que nos visita desde Nueva York, la gran manzana, desde Los Ángeles, vienen de todas partes. Y como ven, la pequeña Amalia Victoria lo pasó en grande, y al igual que su mamá, ya muestra gran interés por el micrófono y la cámara. Lo cierto es que la fiesta fue todo un éxito, y mientras la pequeña disfrutaba con sus amiguitos, los mayores lo pasaron en grande celebrando el primer año de luz de una de las niñas más famosas de las redes, y sin lugar a dudas, la favorita de nuestro programa. Feliz cumpleaños, Amalia Victoria, y como se dice en estos casos, que cumplas muchos más. Claro, pero si es que estamos hablando de una niña que le estaban diciendo desde los 18 años, que era una gorda, y pues la niña se lo creyó hasta tal punto que tuvo que esconderse, y pues me tocó...